Más de 200 emprendedores y productores de la isla de Chiloé, además de algunos otros provenientes desde otros puntos de la región de los lagos, se darán cita los días 9 y 10 de diciembre en la Expo Emprendedores Chiloé, un encuentro que busca rescatar lo más propio de la identidad insular. Hemos tenido ya una creciente participación de personas que han querido participar de esto para ofrecer, exhibir y vender sus productos, y ha sido bastante exitoso. Hemos ido creciendo la cantidad de emprendedores que han ido formando parte de esta iniciativa. El evento, que se desarrollará por cuarta ocasión, siendo la primera en época navideña, pone en valor al patrimonio material e inmaterial del archipiélago Chilote y el sur de Chile, al tiempo que fomenta el emprendimiento, generando mercados atractivos para los creadores de la zona en una plataforma de visibilización y comercialización para microemprendedores locales, que ofrecerán todo tipo de artesanías, curtiembre, reciclaje de prendas de vestir, plantas interiores y exteriores, trabajos en madera, ilustradores, diseñadores de vestuario y gráficos, deco hogar, joyas, trabajos en fieltro, aromaterapias, pasta de ajo, repostería artística, gastronomía y mucho más. Creemos que va a ser una actividad bastante masiva. El sentido de esto es justamente estar con ofertas de productos, ojalá locales, de artesanos, de gente que trabaja en gráfica, gente que trabaja con madera, gente que hace animaciones y cosas por el estilo, que la gama de emprendedores la verdad es que es muy muy amplia. El encuentro se complementará con la realización de charlas y talleres a cargo de destacados expositores. El llamado se hace extensivo a toda la comunidad a ser parte de este importante evento de fin de año. En este momento estamos en lo que es la promoción para que los emprendedores puedan acercarse, ¿cierto?, y reservar su espacio, porque ya en la medida que pasa este mes de noviembre ya los espacios van a quedar, van a ser siendo escasos. Así que les recomendamos que tomen contacto con la organización, que pida los antecedentes, a cada uno de los interesados se les hace llegar las bases de participación y se les pide una ficha técnica de los productos, los artículos que ellos venden, para poder también nosotros tener una claridad y poder ordenarlos también un poco en el recinto del Parque Bellavista. Ya las inscripciones están abiertas para que puedan reservar su stand. Hay diferentes stands, los más económicos, por ejemplo, valen 10.000 pesos, para que puedan estar los dos días, el 9 y 10 de diciembre. Expo Emprendedores Chiloé es una iniciativa privada enfocada en apoyo a emprendedores para que en equipo se den a conocer. Para más detalles puede comunicarse al fono WhatsApp más 569-9806-6416 al correo electrónico expoemprendedoreschiloé arroba gmail.com o a través de las redes sociales, uniéndose al grupo de Facebook Expo Emprendedores Chiloé. Expo Emprendedores Chiloé.